buenos días buenas tardes mis amigos amigos de mi canal de youtube les habla sus antonio a darme garzón técnico de vibración y lavadoras siguiendo con el ciclo de vídeos en este caso tenemos una lavadora de la marca mave aqua saber en el anterior dos vídeos les mostré la falla común que era de fea que era lo que era el peso está todo resulta que ya coloque el peso está todo pero en el momento del lavado he encontrado otra falla ustedes van voy a colocarle la cámara casi me está no sé si me está viendo bien pero voy a hacerlo por un lado ustedes pueden ver ahí ahí la estoy colocando a lavar estoy colocando un inicio pausa desde el momento del inicio pausa me está presentando que no me está lavando por solo lado me está girando para el lado izquierdo contra las manillas de reloj pero para el lado derecho no me lo está haciendo sí que puede estar ocurriendo ahí y en el momento tiene un sonido que lo trata hacer el lado izquierdo o sea al lado de la manilla de reloj trata hacer pero sé que ha pegado en este caso les vamos a lo que es una mave y ahí me gusta siempre mostrar el modelo antes de iniciar entonces entonces qué es lo que vamos a hacer el problema de tarjeta no es primero vamos a descartar tarjeta porque porque la lavado me está dando el impulso me da el impulso del lado del lado izquierdo el agitador lado izquierdo y me da el impulso del lado izquierdo contra la manecilla del en este caso la vamos a desconectar vamos a acostarla y un detalle que encontré mis queridos amigos amigos de mi canal de youtube cuando usted se les presenta un problema ya sea una más de casi una mave pero lo puede ocurrir con una willport le poco con una samsung con alguien que solamente esté girando para un lado y no le esté sin divulgando y usted se escucha el sonido que quiere como arrancar el motor el problema de la transmisión ahí que dice le estoy examinando la polea y si veo que está completamente pegada el lado contrario solamente era por un solo lado entonces al lado al lado contrario me está girando al lado manilla de reloj no me está girando entonces qué es lo que vamos a hacer mis queridos amigos vamos a darnos cuenta si es el key el close vamos a dar cuenta con si de pronto está pegado el poste inferior de él está pegado por el por la balinera o algo y averiguar por qué no nos me está girando por el lado que tienen que ser o sea no me está dando el centrifugado siempre que vayamos a digamos así averiguar cuál el problema que está pasando para que les quede mucho más fácil vamos a quitar el soporte del motor de este soporte que el que el protector del motor vamos a quitarlo para que nos quede mucho más fácil si entonces vamos a tratar de cuatro tornillos todos los cuatro tornillos los vamos a quitar y vamos a quitar el soporte eso con que me lo hago vamos a darnos cuenta que el problema lo puede estar teniendo internamente en el lado digámosle si es problema en el close en el desorte del close en el piñón del close darnos cuenta si eso o si es problema en este caso que esté pegada la balinera que la haya que esté pegada la balinera como no me estás interrogando entonces tenemos que darnos cuenta eso bueno mis queridos amigos de mi canal de youtube amigas amigos vamos a sacar lo que pasa el soporte y vamos a darnos cuenta dónde puede estar el problema normalmente la valla más comunes que he encontrado en este tipo de la hora es cuando me está girando por un solo lado y no me gira para el otro pero si me está llegando el voltaje al motor es porque esté pegada la transmisión normalmente se pega ya sea por desgaste ya sea por desgaste de los bujes ya sea por desgaste de la transmisión se ha pegado la balinera en este caso pues la estamos girando y nos estamos dando cuenta que es el problema cuando les toque como nos toque sacar la polea usted normalmente que va a pasar ese tornillo que ustedes ven ahí la que ajusta la polea normalmente como nunca le han hecho mantenimiento lo vamos a dar cuenta que está demasiado demasiado pegado con el tiempo se va pegando que es lo que tenemos que hacer yo normalmente hago lo siguiente ustedes ven un trapito que he colocado ahí es un trapo húmedo y con un soplete vamos a calentar el tornillo no me afecta para nada no en el caso no me afecta para nada vamos a calentarlo con el fin de aflojar de tocar eso es cuando se les presente esta de la hora nunca le han hecho mantenimiento le han zafado el tornillo de la polea entonces es lo que voy a pretender hacer eso en un segundo vídeo pues les voy a mostrar cómo vamos a sacar la polea cómo vamos a mirar en dónde tiene el problema y darnos cuenta dónde puede estar la falla agradeciéndole mucho por la atención prestada y como le digo estamos calentando y en un segundo vídeo lo vamos a mirar no olviden suscribirse a mi canal jesús antonio armer garzón gracias gracias